Hola ya estamos aquí Vamos a salir de esta vez Veeeeee Vamos ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es para allá? ¡La madre que me parió! ¡Ahora corré mucho, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te dije viernes? En esa bajadita, ese agujerito iba a caer alguien... ...se va a caer a la ruta Se ha caído ya Cuidado Apártate Pero apártate Pero puede ¿Puede qué? Bueno va a poder No, 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 no No, 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 no 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 No, no No Pasando, estoy pa'lante Estoy pa'lante Estoy pasando Joder, tío, no te me pases No, 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 no No, no, no No, no, no Venga Venga Vamos Aquí tenemos al enterrador ¿Qué sensaciones le ha transmitido su FESTI durante la subida? Ha sido usted testigo, por lo visto, de lo que le comentaba a la bici de Labrojo a Labrojo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué le decía? Y no había manera de... Muy bien, muy bien Eso es todo Ahí Gracias.